Y así con ese aliento incansable de sus seguidores, Emelec recibía al Deportivo Quito en el Estadio Monumental en la primera final del torneo ecuatoriano. Los chullas también tuvieron apoyo propio. De Quito habían llegado muchos hinchas, aquellos que conforman la famosa barra de las banderas. Misión de Jorge Orellana de conducir el partido. El árbitro FIFA estaba dispuesto a llevar con normalidad el desarrollo del encuentro. El grito del Quito. Sus jugadores automotivándose. Emelec por su parte saludando a los más de 30.000 aficionados que estaban en el Monumental. La escolta de hermosas chiquillas portando banderas y otras insignias alusivas al Emelec. Todo estaba preparado. Era una linda fiesta. Una auténtica final de campeonato. La misma que tenía como protagonista principal a dos equipos muy tradicionales de Quito y Guayaquil. Y después de la recomendación de Jorge Orellana, este fervoroso hincha de Melec pedía que la victoria sea para su equipo. Ahí estaban todos dispuestos a vivir este anticipo de la final del campeonato 88. Deportivo Quito comenzó mejor. Teniendo en el conducto de Alex Aguinaga las mejores llegadas sobre la portería de Valdriz. Primeros instantes y gran corrida de Alex Aguinaga. El pase atrás y el remate que se escapa apenas desviado. Luego Emelec contestó a aquella carga y se fue en pos de conseguir la notación. Solo que aquí Cárdenas es obstaculizado y luego Enríquez en forma esforzada logra que la pelota se vaya afuera. Otra vez Emelec en el comando de las acciones. Incursión de Raúl Avilés y Enríquez que detiene su envío. Miguel Falero increíblemente sale expulsado. Un jugador de su experiencia perdió la cabeza. Son cosas que ocurren en el fútbol. Le puede pasar a cualquiera, indiscutiblemente. Emelec sin embargo sacó fuerzas de flaqueza. Y luego con Raúl Avilés, Enrique Verduga y el mismo Avilés se malogra esta estupenda posibilidad de encarar. Alex Aguinaga salió de la cancha visiblemente lesionado. Y a raíz de su salida Deportivo Quito perdió orden, perdió creatividad en la mitad de la cancha. Pese a que Emelec se encontraba con 10 elementos, se equipararon a fuerzas. Pues ya no había el motor del Deportivo Quito en el terreno de juego. Qué linda jugada de Jesús Cárdenas. Y el guardamete Enríquez que se la juega luego a Avilés. Y eso obstaculizado cuando pudo estar la conquista para el equipo eléctrico. Mano de Leandro Pérez y se provoca un tiro libre. Rubén Beninca con maestría, con ubicación, logra dar la primera alegría a los hinchas azules. Gol para Emelec, Rubén Beninca y llega en el momento más oportuno. Cuando Emelec se encontraba con 10 hombres, lo miramos de otro ángulo. El tiro que deja sin chance al guardameta del Deportivo Quito. Uno para Emelec, cero para los suyas. Ahí estaba la celebración de Rubén Beninca. El uruguayo que convertía de esta manera su gol décimo séptimo en el campeonato 88. Y los hinchas, claro, que celebraban con mucho entusiasmo. Y Emelec conseguiría después una segunda anotación. Antes, agresión de Rivera, que además tenía tarjeta amarilla y la roja por esa entrada fuerte sobre Raúl Ney Avilés. El atacante de Emelec es atendido fuera de la cancha y Rivera deja también con 10 hombres a su equipo. Y no habían pasado ni 30 segundos de aquella acción cuando este centro de Cárdenas es aprovechado por Enrique Verduga. Y el gran volante Manavita con un enfrentazo impresionante derrota la portería de Enrique. Era el segundo tanto para Emelec. Lo miramos una vez más. Cárdenas en el centro y la cabeza de Verduga. Para dejar sin chance al guardameta Chulla. Pese a que este se esforzó por evitar que la pelota se introduzca en su portería. Dos para Emelec, cero para los suyas. Y con este resultado los equipos se iban al descanso. Pues faltaba muy poco para que concluya la primera etapa. El Che Pérez era el gran conductor de la barra Emelecista. Que desde los cuatro puntos cardinales del estadio alentaba a su equipo. Y ya estamos en etapa de complemento. Una carga de Carlos Alberto Mendoza. El gol lo cristaliza el argentino. Solo que el señor Jorge Orellana había advertido una mano del medio volante del Deportivo Quito. En realidad nos quedó un poco de duda en acción. Y esto es agresión de Alfredo Encalada. Primero sale la amarilla. Pero como tenía esa sanción, tenía que salir la roja. Como en efecto ocurrió. Deportivo Quito se quedaba con nueve jugadores sobre el final del partido. Y ahora Verduga con Avilés. Una linda jugada del atacante de Emelec. Descontando a cuánto rival salió al frente. Y luego Enríquez sale para desviar la pelota. Se reclamó penal, pero realmente la jugada no era como para que se sancione esa infracción. En todo caso Avilés queda un poco adolorido. Ambos fueron a buscar la pelota. No hubo la intención de hacer daño. Atención, Minda, Verduga y Jesús Cárdenas. Sellando la victoria impresionante de Emelec con este magnífico cabezazo. Había la reciprocidad del mediocampista eléctrico Verduga. Devolviendo aquella acción que en el primer tiempo le había dado la oportunidad de conseguir la anotación número dos. La historia se repetía, solo que esta vez a la inversa. Pues Cárdenas era el que entregaba la pelota. Miren la buena presencia de Wellington Valdés que recorta ese avance. El cruce para Federico Minda. La buena llegada de Pepe Federico Minda. Verduga al centro, levantando primero la cabeza. Y Cárdenas, que con golpe de cabeza derrota a Enríquez. Tres para Emelec, cero para Deportivo Quito. Y el partido estaba llegando a su final. El representativo azul estaba logrando su objetivo de ir con dos puntos a Quito a buscar el título de campeón. Y luego de la victoria, con la euforia de los hinchas, esta es la opinión de los triunfadores en camerinos. En algo contribuí para que otros compañeros pudieran marcar. Y a la postre me devolvieron esa chance para poder marcar. Creo que el esfuerzo es algo y creemos que hasta el momento tenemos un 50% en nuestras manos del campeonato. Y hay que seguir luchando. Creemos que en Quito va a ser más dura la cosa. Y ante todo, el jugador tiene que estar mentalizado para tratar de esforzarse y hacer que Emelec una vez más sea campeón. Y que la Copa quede nuevamente en la provincia del Guayas. Otro de los puntales para esta victoria fue José Federico Minda. Un gran triunfo, más que merecido para Emelec. Bueno, así es. Se trabajó durante la semana muy bien. Y repercutió en el partido. Aunque se complicó un poco con la expulsión de Miguel. Pero tratamos de hacer las cosas bien y gracias a Dios nos salió. Tuvo además su gol Federico Minda cuando se desenganchó en varias oportunidades por la derecha. Así es, pero pienso que se trabajó muy bien. Y ojalá en el próximo partido pueda ser un gol. Lo más importante es que pudimos sacar esos dos puntos. Ahora queda lo más difícil, tenemos que ir a Quito. No hemos logrado nada todavía, nos falta lo más importante. Esperemos que se nos pueda dar. Bajo esa mentalidad van a Quito, que no han logrado nada todavía. Sí, es que es la realidad. El Quito sigue siendo un buen equipo, por más que le hayamos podido ganar claramente. Sigue siendo un equipo de cuidado, con muy buenos futbolistas. Vamos a empezar de cero de nuevo el domingo que viene. Ellos otra vez van a tener, vamos a estar 11 contra 11. Así que va a haber que luchar mucho para tratar de traer el título para acá. Rubén, un hermoso gol para iniciar la victoria de Melec. Bueno, creo que fue lindo el gol, la verdad. Creo que más que lindo fue importante porque llegó un momento en el cual teníamos un hombre menos. Y indudablemente que estábamos buscando ese respiro, ¿no? Con ese gol, el deportivo Quito tuvo que salir un poco al ataque. Ahí fue cuando también supimos aprovechar, como en el caso del gol de Verduga. Y bueno, luego entramos el segundo tiempo, más tranquilo. Llegó el gol de Cárdenas que, bueno, ya nos dio la tranquilidad suficiente, ¿no? Pero la entrega, el sacrificio de los muchachos fue muy importante para la victoria. No queremos ser injustos con los demás compañeros. Pero nuestro modo de ver, Enrique Verduga fue el mejor jugador de los 22 del partido. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Creo que lo que yo sé es que cumplí en el partido, en todas las indicaciones del profesor. Y creo que con el esfuerzo de todos sacamos adelante este resultado. Se lo toma este trabajo, ¿sabe por qué, Enrique? Por el hecho de que se quedó solo, sin falero, que ha sido el compañero siempre. Sí, así es. Es muy mejor jugando desde el que comenzó el campeonato. Creo que Miguel es un buen jugador. Pero nos dio bastante coraje y bastante ganas de más de hacer bien las cosas. Además marcó un soberbio gol y le entregó al otro Jesús Cárdenas. Sí, así es. El sume lo dio. Yo no tuve más que elevarme y cabecear. Y bueno, ahora a pagarle la deuda a Jesús con un centro que le cabeceó.